Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Elden Ring, porque te voy a mostrar el arma a la barda creciente ondulada, muy efectiva para tu build de arcano. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Elden Ring y videojuegos en general. Sin más, comencemos. Lo que hace esta arma excepcional para un arcano es que su poder de ataque escala con esta habilidad. Tiene un rango muy decente de alcance, muy parecido al halberd. Pero lo que la hace interesante es que su rango de escalada en arcano es ese, el máximo. Lo que si eres full arcano vas a hacer un daño tremendo. Realmente no tienes que invertir en fuerza o destreza más allá del mínimo para poderla utilizar. Pero eso no es lo mejor, ya que como no tiene efectos pasivos, ya sea de sangrado o ningún otro tipo extra de daño, podemos utilizar cualquier grasa, ya sea de fuego, veneno o mejor aún, una de sangrado. También, si tú estás más en magia o hechicería, puedes meterle algún encantamiento a tu arma que le dé un buff y la haga más poderosa. Simplemente, esta arma se puede adecuar perfectamente a tu build por las características de la misma. Sin embargo, tiene un contra, y ese es que no puedes cambiar la ceniza de guerra. Y la habilidad que trae no es mi favorita, es el spinning slash. Es bastante lento y realmente no haces tanto daño. De pronto te conviene más hacer ataques de salto. Estos van a bajar mucho más y son mucho más rápidos que el spinning slash. Es este que justamente me acabas de ver hacer. Personalmente, te recomiendo utilizar esta arma en tu mano secundaria y así sacar todas sus ventajas. Mientras que en tu mano primaria o arma primaria, utilizar otra arma con una mejor ceniza. Y sí, ya sé lo que vas a decir. Pero boom shakalaka, te estoy viendo matar a los enemigos, estás eliminando enemigos muy débiles y realmente no les estás bajando mucho. Eso es porque mis halberds apenas son más 8. No las he llevado a más 25 y observa eso, más 8 y le bajé la mitad de la vida a este mob con un golpe de brinco. Nada más imagínate el daño espantoso para tus enemigos que les vas a hacer cuando la lleves a más 25. Para poder utilizar esta arma vas a necesitar 12 puntos de fuerza, 12 puntos en destreza y 20 puntos en arcano. En cuanto la obtengas, su escalada va a ser rango B. Pero si la subes a más 8 o más, su escalada en arcano va a ser rango S como puedes ver en pantalla. Si tu build es de rango, esta arma es muy buena opción para que la tengas como secundaria. Y si tu build es de melee, esta es muy buena opción para tenerla en las dos manos como secundaria y bien como primaria si no te molesta tanto su ceniza de guerra. Para encontrar esta arma, lamentablemente la vamos a tener que farmear. Y para eso tienes que venir a este sitio de gracia, a las ruinas caídas del lago, donde está el icono de mi personaje. A un poquito al este nos vamos a encontrar a dos mobs que justamente utilizan esta arma. Y si los eliminamos tenemos una chance de que no la suelten. Personalmente a mi no me tomó mucho tiempo, me tomó unos 20 minutos de estarlos farmeando y con eso ya saqué dos de estas armas. Simplemente elimina estos dos mobs, si no te las sueltan regresa al sitio de gracia o bien haz un viaje rápido y vuélvelos a farmear hasta que las obtengas. Eso sí, utiliza el casco que traigo yo, que te sube cuatro puntos en arcano y eso te va a ayudar al descubrimiento de objetos. También utiliza el talismán que te ayuda al descubrimiento de objetos, abajo en la descripción te dejo esa guía. Y finalmente puedes utilizar la pata de pollo plateada que también te va a ayudar a descubrir objetos. Aunque si utilizas este objeto no vas a poder hacer el viaje rápido ya que se te van a acabar los efectos y vas a tener que estar corriendo como yo lo he estado haciendo en este clip que te estoy mostrando. Simplemente se paciente y tarde o temprano te va a caer. Cuéntame abajo en los comentarios que te parece esta arma, ¿la has probado? Te llama la atención, yo realmente la veo muy efectiva para las builds que son 100% arcanas. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por verme, hasta la próxima.